¡Fantasía notina! ¡Vamos a bailar para dedicarse a toda la bandera! ¡A toda la banda de Guerrero S! ¡Que bailen las rachas! ¡Que bailen las rachas! ¡Que ya llegaron las rachas! ¡Los, los, los, los! ¡Vamos a bailar! ¡Y DJ! ¡Venga para los escuadrados! ¡Rasa! ¡Rasa! ¡Loka! 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 ¡Venga para el chonel cuerpo! ¡Ese de ese mickey para el librecito! ¡Ya llegó la lacrán! ¡Es ese saco para los reterros! ¡Ese chaval de laquil, ojo high king! ¡Ándale! ¡Suéntale! ¡Porque el sorridero! ¡No es ningún problema! ¡Para eso esta noche venimos a representar a mi bonito Chimete Me Cristo Herrero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!